Buenas, señoras y señores. Son unos impresentables estos separatistas. Esta vez viene de la parte de Jung, y concretamente de la diputada nacional Miriam Noguera, que en la rueda de prensa de los portavoces de los partidos políticos ha demostrado su agravio a la bandera española. Cuando al entrar a la sala de prensa, lo primero que ha hecho es retirar la bandera de España. Este acto ha sido percibido por todos los periodistas allí, y uno de ellos, Josué Cárdenas, le ha preguntado por el gesto de retirar la bandera de España, y ella ha respondido que estaba muy cerca. Y le ha preguntado otra vez el periodista y la de Europa, y la diputada de Jung dijo que esta no estaba tan cerca. El periodista Josué Cárdenas quería saber el verdadero motivo, dejando en el aire si era por odio. La respuesta de la separatista ya ha sido un poco más sincera, cuando ha dicho que la ha apartado un poquito porque le representa mucho más la bandera de la Unión Europea que la española. Pero ahí no han quedado las malas formas de los separatistas. La diputada de la CUP, Mireia Belli, también ha respondido con muy mala manera cuando una periodista con toda educación y respeto la ha preguntado, y la diputada la ha relacionado con voz, y le ha dicho si ella cobraba de la fundación disenso, y no la ha contestado. Hola, buenas tardes señora portavoz. Ayer mismo viajaban a España una serie de eurodiputados para hacer un examen a la ministra, en este caso Calviño, sobre en qué se han invertido los fondos europeos. Y de hecho aprovecharon los propios eurodiputados en recordar un poco el descontento con esa modificación del delito de malversación. ¿No cree que algo no se ha hecho del todo correcto cuando un órgano europeo un poco critica esta modificación? Gracias. Mire, yo normalmente no contesto a su medio, pero como no podemos acumular preguntas, es obvio que le tengo que contestar. Y le contesto con una pregunta. ¿Usted también cobra de la fundación disenso, que se ha hecho famosa este fin de semana? Siguiente pregunta. A ver, yo solo quería decirle que creo que se ha portado muy mal con mi compañera. No es usted nadie para decir de quién cobra a mi compañera. Entonces, le repito la pregunta. ¿Le parece bien la actuación de la señora Calvillo y de la Comisión Europea? Muchas gracias. Incluso Iván Espinosa ha tenido un mensaje para la diputada catalana separatista de Jun, recordándole varias cosas. Buenos días, una cuestión previa antes de empezar y un breve recordatorio para la diputada Nogueras, esa que lleva tres años y medio disfrutando de un sueldo aquí en el Congreso de los Diputados de España y que hasta hoy, qué casualidad, tres meses antes de las elecciones, no se le ocurre hacer el numerito con la bandera España. Y el recordatorio es que uno es libre de sentirse más o menos representado por la bandera que sea, pero el único motivo por el que está representada en la bandera europea es porque pertenece a la nación española. Si no fuera española, pues no podría ser europea. En fin. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dan un like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.